¿Se puede hablar? Ah, ¿sí? Tienes un moco, mi cabrón. Ábrela, ábrela porque lees por hablar. No, que yo me refiero. Tengo culpa. Espera. Te digo que... antes de irse se dice ja, ja, ja. No, he dicho... Sí, lo he dicho. Pero... Debe que... Que se vaya a decir. Espera. Que sería caro. Que se vaya a decir. 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 No, tranquilo. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Y mira el tarasca. Yo me la comí en el peor momento y sigue tocando. ¿Puedo ir a la bachata? A ver. ¿Tienes aquí? Ya, es que no hay que estar aquí. ¡Venga, Jack! ¡Quillo! ¿Cuál es la bachata en el brazo? ¡Jaj! 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 Iba diciendo la palabra antes de estarla. Igual, levándola. Sí, perdón, es que no estoy en el brazo. ¡Jaj! 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 No habéis visto lo que dijimos que me subía en el límite Toma Pero a esta mente Toma Cambio a Y me ha echado Me ha echado de Pero si te guían Oh, es plátano ¿A qué cambia? Abasto Abasto ¿Qué te lleves? ¿No me acuerdo? No me acuerdo Mismo No. ¿A entwickelt el clima? Muchas gracias La ha dicho... ¿Quién? ¿Han dicho tú? ¿Quién? No, ha dicho... ¿Quién? ¿Ha dicho sí, tío? ¿Qué dices? Es que no lo he dicho. No lo he dicho. ¡Calla! ¡Que no lo he dicho! ¡Ya ha perdido la vida! ¿Y la verdad, David? ¡Ya ha perdido! ¡No, Dios mío! No lo he dicho. No me lo viste debajo del culo, tío. Es un desgraciado. Qué tramposo asqueroso, tío. Yo que de repente tenía pocas cartas. Qué hijo de mierda. Es un desgraciado. Que no le he dicho que, tío. Sí, pero que me está escondiendo la carta debajo del culo. Pero que me la colantera. Sí, sí. Porque ya esto creo que has perdido. Esto no está para follar. Ojalá lo haría, tío. No hay que bajar a la carta perdida. Ahí está. No hay que bajar a la carta perdida. No hay que bajar a la carta perdida. No hay que bajar a la carta perdida.